La historia dice así, renunció a su trabajo para perseguir sus sueños siempre Chris quiso, quiero decir, crear su propia agencia de entretención y ahora se dedica a llevar juegos al mundo corporativo. Con ello busca potenciar el trabajo en equipo, la confianza y muchísimo más entre los colaboradores. ¿Quieres saber cómo lo hizo Jungle Pro? Aquí está. Hola, soy Jota, fundador de Jungle Pro, marketing de experiencias. Es diseñador y gestor de eventos. En plena pandemia renunció a su trabajo para comenzar su propio negocio, donde incorpora entretención al mundo corporativo. Fue en una bodega con materiales reciclados y con sus propias manos que empezó a crear distintos juegos. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Dirigido hacia las empresas, hacia todos los colaboradores que buscan de pronto recrearse, entretenerse, capacitarse también y fomentar las relaciones y potenciar las relaciones entre los mismos colaboradores. Entonces, cubre un poquito esa necesidad. Y con esta idea se lanzó a la creación de diferentes juegos que fortalecen las dinámicas en los grupos de trabajo, además de desarrollar valores como la alegría, el compañerismo, la confianza, entre otros. Comenzar no le fue difícil, ya que de chico siempre fue búsquilla y bueno para desarrollar su imaginación, lo que hoy es un pilar fundamental para su negocio. Bueno, en un 50% de las cosas que ven acá son recicladas. Nosotros somos de chatarra, de ir a buscar elementos ahí que estén medio agonizantes. Por ejemplo, esto se construyó todo desde chatarra. Son puros fieros reutilizados. Obviamente nosotros pasamos por el proceso de desbastar, después pintar. Esto para ayudar al medio ambiente. Independizarse significó volver a la casa de sus padres y que ellos fueran los pilotos de sus nuevas ideas. Los primeros años fueron súper agotadores porque a partir de cero no tenés clientes, tenés que empezar a fabricar todo tú, me compré mis propias herramientas. Estábamos en pandemia, todo encerrado. Entonces yo fabricaba, acumulaba juegos, no tenía ese roce con gente en actividad. Y estos son algunos de los juegos. Tenemos un desafío. Este juego nosotros lo implementamos mucho en las actividades de team building, en outdoor, exterior y también en oficinas. ¿Quieren ver cómo funciona? Es un desafío de habilidad, de precisión. Lanzan la pelota por la rampa y debe caer en el receptor. El primero que logre a convertir un gol. Ya. Tres, dos, uno. A jugar. Eso. Ah, pero qué nivel. Ya, chiquillos. Este desafío, por ejemplo, es 100% reciclado. Nosotros le llamamos libélula y funciona más o menos así. Estas son partes de un sifón. Vamos a tomar distancia. Se equilibra. Y tenemos que intentar mantener, por supuesto, el equilibrio. E intentar dejar la pelota sobre otro elemento. 100% reciclado y este es un filtro de camión. Esto es parte de lo que ofrece Jungle Pro. A través de sus redes sociales y página web, los eventos pueden ser en espacios cerrados o abiertos para grupos pequeños o hasta 500 personas y de todas las edades. Hoy trabaja junto a Camilo y Nicolás, donde el cliente es el foco.